Link en mi play Yo tengo link en mi play Yo tengo link en mi praje 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 Link en mi praje Yo tengo yo tengo yo tengo Link en mi praje Siempre con la Jordan Fly Codo in Chukita light Matando como Kimbo Slice Ey Ey Estamos en Fahrenheit Si tú me tocas te caí Más pistola que Free Fight Me bajan el shipper 23 como El palo te lleva como Green Reaper A tu puta yo la hago mi stripper Ey Ey Me hizo un acojo Te lo disto en Melo y sonoro Soy una leyenda como el zorro Tengo link en mi praje Yo tengo link en mi praje Link en mi praje Yo tengo link en mi praje Link en mi praje Yo tengo link en mi praje Link en mi praje Yo tengo yo tengo yo tengo Yo tengo yo tengo Yo brillo y no necesito luz Hice un pacto con el Q Me engancha la Goku Seamos pa el ataúd Yo tengo link en mi praje Genesico, Sony, Delight Yo tengo link en mi praje Yo tengo link en mi praje Lágalo encima en mi Juego pa mi enemi Ustedes dicen que son Si la esa sabe No hay liragun pies al bote Tumbe seguille bichote Tengo la mini y la corte Si no eres buzo no te tires a flote Yo tengo yo tengo link en mi praje Yo tengo link en mi praje Link en mi praje Yo tengo link en mi praje Link en mi praje Yo tengo link en mi praje Link en mi praje Que te ng-que 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 te ng-que